Hola y bienvenidos a la guía paso a paso de LG sobre cómo nivelar su refrigerador side by side. La nivelación de su refrigerador es importante para asegurar un desempeño óptimo. Si su refrigerador se ve inclinado e inestable, debe ajustar la altura para nivelarlo. Primero, use un nivel para ver hacia dónde está inclinado el refrigerador. Luego, ubique las patas niveladoras en la parte inferior del refrigerador. Ahora vamos a ajustar la altura de las patas para nivelar su refrigerador. Use la llave o las llaves que vienen con su unidad para ajustar la altura. Gire el perno en el sentido de las agujas del reloj para levantar el lado que está ajustando. Gire el perno en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlo. Verifique si está nivelado y haga los ajustes que sean necesarios. Asegúrese además de que el refrigerador se inclina ligeramente hacia la parte de atrás, para que las puertas se puedan cerrar con facilidad. Si el refrigerador no se inclina ligeramente hacia atrás, eleve ambas patas niveladoras al mismo nivel. Y así es como puede nivelar su refrigerador side by side. Si las puertas todavía parecen que no se cerran apropiadamente, las puertas podrían tener que ser alineadas. Verifique nuestra video guía sobre cómo alinear la puerta para descubrir cómo. Gracias por usar refrigeradores LG.